Hola, mi nombre es Romyeliana Cáceres Vargas y mi tesis se denomina como un estudio sobre el impacto de la estrategia comunicacional empleada en las acciones de AXCINE Festival de Cine accesible en la autonomía de las personas con discapacidad visual que asistieron al festival durante enero del 2021. El objetivo principal de mi tesis es determinar el impacto de la estrategia comunicacional empleada en las acciones de AXCINE Festival de Cine accesible en la percepción sobre la autonomía de las personas con discapacidad visual durante enero del 2021. Una de las conclusiones fue que se identificó que las personas con discapacidad visual participaron de las actividades propuestas en la edición virtual. A su vez, dicho grupo de personas ejerció su capacidad de decidir satisfacer sus necesidades culturales o de ocio en un entorno accesible e inclusivo como lo ha sido el festival, siendo esto una condición básica para que pueda existir participación. En primer lugar, creo que ha contribuido porque me permite desarrollar capacidades creativas en cuanto a la planificación, ejecución y desarrollo de nuevos recursos comunicacionales, como en este caso lo es el Cine accesible, pues para fomentar más acciones de inclusión social en distintos grupos, en este caso de las personas con discapacidad y específicamente visual. Creo que eso es sumamente importante en el desarrollo de mi carrera porque para mí la discapacidad es un tema personal y también profesional, el cual me quiero y estoy especializando y tener este primer contacto y de investigación con la tesis, pues me permite generar y seguir teniendo en mente otro tipo de recursos, puede ser también el subtitulado para las personas con discapacidad auditiva y de esta manera seguir generando más acciones de inclusión social. Los invito a que puedan encontrar mayor información sobre la discapacidad, derechos humanos, modelo social de la discapacidad y por supuesto de la comunicación en el repositorio virtual PUC, donde podrán encontrar no solo mi tesis, sino también otros documentos de apoyo para encontrar más información sobre estos temas. Gracias. Gracias. Gracias.